El operativo Amanecer Radiante que efectúa la Policía Nacional contra la Minería Ilegal en Buenos Aires no para. Los uniformados desmantelaron todos los precarios campamentos de plástico y madera levantados en la feria, la ye de San Pedro, Ciudad de Plástico, Mina Vieja, Olivar y Nueva Mina, que servían de alojamiento para las actividades de quienes ejercían minería ilegal. El operativo se extendió a toda la provincia para evitar que los mineros desalojados migren a otras zonas y continúen con esta explotación criminal. Así, la Policía Nacional precautela la seguridad y tranquilidad de los residentes en las zonas afectadas por esta actividad.